Es la primera vez que vengo a un evento de activación planetaria, de servicio planetario. Sentí que la Tierra me necesitaba, sentí que tenía que estar aquí en estos días, el 22 del 2022. Y me emociono porque en el evento ha habido mucha hermandad, reencuentro de almas, personas a las que acabo de conocer y siento que conozco de toda la vida, otras personas con las que estoy sanando cosas porque siento que en algún momento les hice daño, en algunas vidas pasadas, y todo eso como que se está integrando. O bien pasó algo entre nosotros mismos o con nuestras familias. Se siente, lo explico ahora que estoy aquí, porque se siente como... como un remover del corazón unas energías que se mueven. Y al mismo tiempo, desde que decidí venir al evento, me compré todo lo que tenía que comprar para estar aquí, que se hiciera realidad, empecé a sentir una alegría indescriptible que me sale del corazón. Y no... es que no lo puedo describir. Simplemente es una alegría saliendo del corazón, constantemente. Durante todo este periodo. Desde que compré los billetes y todo lo necesario hasta ahora. Y aquí estoy sintiendo como que las cosas se remueven para mis adentros, como un remolinito bueno en el corazón, pero al mismo tiempo está sacando como densidades, cosas a integrar, a amar, de mí, de mis antepasados, de Egipto, cosas que viví aquí, cosas que vivieron mis antepasados. Está siendo muy, muy intenso. Yo me siento muy bendecida por haber venido. Y porque yo... yo no sabía que iba a pasar. Hoy es el gran día. Hoy es el día 22. Vamos a... ya entramos a la pirámide. Mi grupo ya entra en la pirámide. Estoy en el grupo W, que... como fuego. Me sirvió el trayecto de todo lo que hicimos aquí para sanar con las diferentes actividades, para integrar como... como un todo en mí, como si hubiésemos movido como todos los... las habitaciones de mi... de mi finca, ¿no? de mi... de mi cuerpo, como todas las áreas del cuerpo, del espíritu, del alma. Y... y realmente yo vine porque sentí el llamado de la Tierra. Vine porque sentí que tenía que estar aquí aportando algo, no sabía el qué, a la Madre Tierra. Y... siento que... que yo me... me llevé... como un regalo... un regalo quizá mayor de lo que yo aporté. Es que no puedo evitarlo. Ah... Porque en todo momento me siento sostenida, en todo momento me siento querida, en todo momento siento que... que por fin estamos haciendo las cosas bien. Y... y siento que... que aunque estos 12.000 años que pasamos... desde que viejimos aquí, delante de la Esfinge... ah... 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 desde que aquí dijimos... en 12.000 años venimos y lo volvemos a activar... ah... han pasado muchas cosas... ah... hemos vivido muchas calamidades... y hemos olvidado... muy profundamente quiénes somos en realidad... y cómo... qué es esto en realidad, ¿no? qué es la... la realidad... que llamamos... cómo está formada... cómo... cómo vivir... y desde dónde vivir... y siento que ahora... es cuando... es el renacimiento... es como... volvemos a conectar... volvemos al origen... que es mi grupo... mi grupo representa... la W... representa el origen... que es el vacío... y desde el vacío... que podemos volver a construir... a reconstruir la materia... a reconstruirnos... y a volver a experimentar cosas distintas... tan necesario en la experiencia... que es... vivir cosas distintas... para poder integrar... y trascender... y solamente os puedo decir desde aquí... que me siento muy bendecida... muy sostenida... que siento una alegría indescriptible... si bien... no solamente... en el mundo hay activaciones... y movimientos... para... para ayudar a la humanidad... y a la tierra... que hace Matías de Estefano... también hay otra gente... que está haciendo cosas... y... y si en algún momento... mi único... mi única... no recomendación... consejo desde mi experiencia... es que... si en algún momento... sentís... la llamada... de ir a algún... movimiento planetario... alguna activación... que van a hacer en el planeta... si sentís la necesidad... de ir a plantar árboles... en un sitio cerca de tu casa... donde sientes que se necesita... cualquier cosa... que pueda ayudar a la tierra... que pueda ayudar a la humanidad... a reencontrarse... que te haga sentir bien... que te haga... que te haga... siempre desde el corazón... ¿verdad? siempre... siempre es una llamada... desde el corazón... que te haga... que te haga sentir... en tu corazón... ese es el camino... aunque despierte en ti... todos los miedos posibles... cuando yo decidí... cuando yo empecé a sentir... que tenía que venir a Egipto... todos los miedos del mundo... empezaron a salir... y había resistencias en mí... pero entonces... supe que ese era el camino... a recorrer... porque ahí estaba... el crecimiento... ¿verdad? Cualquier cosa que sientas... que tengas que hacer... que puedas hacer... bien por los otros... bien por la madre tierra... hazlo... aunque sea... dar... una bolsa de arroz... a la caridad... o alguna asociación... que pueda hacerles llegar... a la gente que... que padece hambre... o que no puede... comprar... o permitirse eso... en tu zona... es que no puedo quitarlo... me peta a llorar... a moquear... realmente merece la pena... son experiencias que... son inexplicables... pero... las vives aquí... las sientes aquí... que... hay algo en tu corazón... que te indica... que estás haciendo lo correcto... y... que vamos hacia la unidad... que... darnos cuenta que... la tierra... somos nosotros... nosotros... somos la tierra... venimos de ella... que es el único hogar que tenemos... y... que nuestro vecino... si... si... nuestro vecino... la gente que vive... cerca de nosotros... si están bien... nosotros... nos sentimos bien... es un concepto de... ya no son conceptos... es un sentimiento de decir... quiero hacer esta vida... quiero... quiero vivir así... en la tierra... quiero que la tierra... quiero aportar esto en la tierra... quiero hacer la diferencia... que dicen en inglés... no... I want to make a difference... es como... quiero hacer esta diferencia... quiero aportar... quiero ser... quiero... quiero esta armonía... quiero aportar esta armonía... no... a esta vida que conocemos... a esta tierra maravillosa... que nos cuida... nos quiere... y nos da todo lo que necesitamos... para vivir... hazlo... haz aquello que sientas en cada momento... porque... merece la pena... o sea... es... tu corazón te lo indica... tu corazón te... es como un... yo siento un sol... una alegría... una expansión... que... que nunca antes sentí... si en momentos chiquitos... sentí este tipo de cosas... ¿no? pues... al ser mamá... pero... pero... pero lo que estoy sintiendo ahora... es como que se prolonga en el tiempo... todo el rato... meses y meses... estoy sintiendo... algo que nunca sentí... y me está diciendo... estás sostenida... estás... dónde tienes que estar... y al mismo tiempo que siento... las gracias que me da la madre tierra... y todos aquellos que nos están sosteniendo... y ayudando... ¿no? y haciendo que todo esto es posible... que sea posible... y vaya en armonía... no solamente eso... sino que... lo sientes... tú sientes... que esto es lo que tú tienes que aportar... en este momento aquí... de verdad... espero que se sienta... todo el amor... que hay aquí... os voy a mostrar... mi grupo aún no está... pero... hay armonía... nos abrazamos... después de cada alineación... ayer... conectamos con la tierra... integramos el... el cubo... cada... en cada ocasión... hemos tenido diferentes actividades... actividades que no parecían... que hacías nada realmente... y sin embargo... fueron súper movilizadoras... desde el corazón... desde el amor... en lo más profundo... y yo siento que este es el camino... y por eso es el mensaje... que quiero transmitir... sigue tu corazón... sigue allá donde... tengas que ir... o... o haz el bien... o haz lo que sientas... para aportar... tanto a la humanidad... como a la tierra... porque lo vas a sentir... vas a sentirte... distinto... vas a sentirte distinta... vas a sentir... que este es el camino... que este es tu camino... y esta es tu aportación... a esta realidad... un abrazo grande...